Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos al sepulcro de mi marido Alfredo Zárate Albarrán. Él fue un buen hombre, por eso mi familia que es una de las más antiguas en la ciudad de Toluca, permitió que me uniera en matrimonio con él. Lo que más recuerdo es su simpatía y su gran facilidad de palabras. Mi padre fue un gran orador, su inteligencia lo llevó a desempeñar varios cargos en la administración del Estado. Fui jefe del Ejecutivo Estatal, vicepresidente de la Organización Nacional de Gobernadores. Y debido a todo esto, en el año de 1941, fui electo a gobernador del Estado de México. Fue un gran hombre y un devoto esposo, un padre ejemplar. Durante nuestro matrimonio, vivimos muy felices en lo que hoy es para ustedes la Casa del Maestro, formando la familia Zárate Barbabosa. Pero la vida nos dio un gran golpe. El 8 de marzo de 1942, en la ciudad de Toluca, en el casino del Centro Charro, fui baleado por Fernando Ortirubio, hermano del presidente Pascual Ortirubio. Fui llevado al Hospital General de Toluca, donde escuchaba la voz de mi mujer linda, descoloscuridad y nada más. Después de su muerte, yo misma, el linda Barbabosa de Zárate Albarrán, mandé a hacer este sepulcro. En él, se levantan dos columnas y un busco al centro. Vivo retrato de mi padre, Alfredo Zárate Albarrán. Si ustedes observan, ante mis pies se encuentra mi tumba, que está rodeada por una barda, donde nadie me molesta de mi eterno descanso. ¡Sinigamos adelante!